Bien por nosotros los ciudadanos que nos hagan este control, porque hay gente que no tenemos para hacernos simplemente una prueba. Claro que es necesario, porque cuidarse significa cuidar a los demás también. Así puedo saber si tal vez tengo y soy asintomático. Para recortelar todas las enfermedades. Estoy agradecida con la alcaldesa interina que nos está dando gran ayuda, no nosotros para prevenir y cuidarnos, que salimos a las calles a trabajar. Sí, pasaron por mi puesto y me dieron tabletas. Todo es gratuito y han atendido muy bien. Me han agregado medicamentos, profeno para la fiebre, garganta y las tabletas para el COVID. Sí, está bien, para que la mayoría de las personas aquí del mercado, que atendemos en el mercado, sepamos si estamos enfermas de COVID o no. ¡Gracias! ¡Gracias!